Estamos dándole una vida inmensa a este lugar, un lugar que inauguramos hace poquito tiempo, en donde no me cabe ninguna duda que está siendo ya utilizado por todos los jóvenes de Campana, está siendo un punto de encuentro para poder acceder a tecnologías que hoy realmente son fundamentales para que los jóvenes puedan estudiar y desarrollar carreras que realmente quizás son muy novedosas y las ven por las redes, pero muchas veces es difícil el costo de usarlas y de tener al alcance de la mano y acá pueden realmente utilizarlas, aprenderlas, conocerlas y aparte de hoy venir con los colegios, después tener una agenda, digamos, desde la inscripción y poder desarrollarse todo el tiempo que necesiten en este lugar. También, no nos olvidamos que tenemos la posibilidad de tener, digamos, desde Campana Joven, también la posibilidad de jóvenes que le han dado, le han ganado la vida, ¿no? Después de tener enfermedades o pasar algún problema de salud y hoy darle que la vida le dé una revancha por las ganas que le meten, por los profesionales que son. La verdad que es muy amplio y creo que lo que genera esto es poder darle una orientación, una vocación a los jóvenes y ese creo que es el principal mensaje, ¿no? Ya se ha iniciado con los primeros oradores, así que la verdad que es un lujo, estaban participando un montón de escuelas, uno de los oradores fue Daniel Muñoz, nuestro querido vecino de Campana, nadador y estudiante de escuelas secundarias, así que la verdad que los chicos lo escucharon con mucha atención, hubo muchas emociones, así que la verdad que la idea es esto, generar provocación, provocarlo, generar preguntas y certidumbres y despertar la pasión. La verdad que haber escuchado a Daniel, y esto es un mensaje para todos los jóvenes, que todo sueño es posible, una historia de superación, de inspiración y la verdad que puedan llevarse este mensaje, que todo sueño es posible, que se conecten con sus pasiones, con sus emociones y que desde ahí proyecten una vida saludable. El formato son charlas TED de 15 a 20 minutos, donde cuentan sus experiencias de vida, inspiradoras y superadoras según cada orador, así que bueno, se están repitiendo a la mañana y a la tarde, y lo que estamos haciendo es, un grupo de escuelas vienen a escuchar a los oradores, y después va al espacio joven, donde ahí van a encontrarse con universidades, la dirección de empleo, empresas y toda la oferta educativa que está ofreciendo nuestra ciudad. Van cambiando los grupos de jóvenes, hay dos oradores por la mañana, dos oradores por la tarde, y hay un grupo de escuelas por la mañana y un grupo de escuelas por la tarde, así que para poder, que todos puedan escuchar y participar de todas las actividades, lo tenemos organizado de esta manera. La verdad que estamos muy contentos, es muy bien recibida, los jóvenes están muy atentos, se sorprenden con el formato de las charlas, eso hace que al ser un tiempo reducido, estén prestando mucha atención y se conecten, y vuelvo a decir, son charlas donde la emoción tiene una impronta muy fuerte, y eso es lo que permite que los chicos se vayan movilizados, que es un poco la idea, provocarlos y despertarles sueños. CC por Antarctica Films Argentina